Necesitamos a Charlie para... Charlie es nuestro... No sé, no tiene género Charlie, se autopercibe inteligente, no sé si está bien Alexia eso. ¿Cómo andas Charlie? ¿Bien? Muy bien, ya llegamos a la última jornada y fui muy feliz de poder colaborar con ustedes y ayudar en la dinámica de lo que fue un ciclo emblemático en la historia de Management 2030. No hay dudas de que el futuro ya llegó. Es un poco chupamedia Charlie, es un tanto obsecuente. No, pero quiero que hagas preguntas Charlie, le voy a pedir que haga preguntas a la mesa, quiero sumarlo con preguntas concretas para nuestra mesa, para cualquiera de ellos. ¿Querés arrancar Charlie con alguna? Dale, haz una pregunta. ¿Cómo se imaginan el planeta en 2030? Bueno, ¿quién la toma? Pobre, tenés todos los números. Yo puedo contestar que la verdad que trato de, como dije, cada vez estar más conectado a la belleza, sabiendo la cantidad de problemas que hay alrededor, no dejarlos de lado, pero inspirarme en lo simple, inspirarme en cómo actúa la naturaleza, cómo actúan los animales. Y en vez de proyectar tanto al 2030, que sé que es como una necesidad mundial, ¿qué estamos haciendo en el día a día con nuestras acciones y cómo estamos interactuando entre todos por algo más saludable y realmente necesario? ¿Vero? ¿Sabés qué pienso? Que hace muchos años cuando se firmaban los compromisos al 2030, parecía una eternidad lo que faltaba, ¿no? ¿No? Faltan seis años. Cinco y medio, te diría. Es mañana. Falta nada, es mañana. Entonces, lo único que me queda es, yo también quiero ir hacia la belleza, quiero mirarlo siempre desde un punto de vista positivo, y es, actuemos ya. Por eso estamos acá, ¿no? Para poder contar todo lo que se puede hacer, todo lo que tenemos que hacer es actuar ya, porque el 2030 es ya también. Sí, sí, nos queda ya. Charlie, vamos con preguntas más picantes. Te pido un poquito más picante, necesito levantar. Méteme una, dale. ¿Cuál fue el punto de inflexión en sus vidas en el que empezaron a preocuparse por el planeta? Bueno, ¿el planeta o el otro? Alexia, por el otro. Creo que desde mi nacimiento, no sé. No, desde muy temprano. ¿Y a qué lo atribuís? O sea, hay cosas que no se saben las respuestas, ¿no? O sea, pero de estar al servicio y como misión, desde muy, muy, muy pequeña. Muy pequeña, muy pequeña. No te puedo decir por qué. Yo creo que venimos igual con una misión en esta vida cada uno de nosotros, ¿no? Algunos no la descubren en su camino por este tiempo, pero hay algo de propósito interno que te viene con algo más trascendente. Nada, es así. ¿Laura? Opino igual, ¿eh? Hay algo de propósito de vida. Hay algo de propósito de vida que tiene que ver con encontrarte a vos mismo y qué es lo que te hace bien, qué es lo que te gusta, con qué vibras. Y si ahí estás donde vibras, ahí tenés que seguir. Charlie, dame una para Mingo. A ver si tenés una. ¿Dónde se involucran ustedes personalmente con la sustentabilidad? Bueno, nosotros teóricamente somos una empresa inmobiliaria, pero la verdad es que nos involucramos en todo el proceso. Pero debo decir algo en la respuesta anterior, Charlie, que trabajé con Natura hace muchos años y fue muy inspirador. Conocí a Alexia en unas vacaciones y fue extraordinariamente inspirador. Y con ella hicimos un trabajo y también lo fue. Así que tengo que salir a navegar con vos. De verdad, cuando me enseñé ayer quienes venían, me encantó. Yo no sabía nada de nada de nada de dónde venía y me gustó mucho. Lo bueno es que son ingredientes muy disímiles. Un poco lo hablábamos con Iago hace un rato. Hasta un robot tenés, Iago. Vamos con una más. ¿Tenés una más? ¿No tiene más? No tiene más. Lo dejamos sin palabras. Pero ¿sabés qué pienso en esto que vos decís fotos? Yo creo que sí, que tal vez nacemos con un propósito. Creo que en el camino hay fotos que te van quedando y decís ¿y qué hago con esto, no? Lo que te interpela. Yo hoy ver esas fotos que vos trajiste y tu emoción hace que me interpele desde otro lado y digo, bueno, tal vez no pueda cambiar las playas de Chubut o eso, pero digo, hoy, ¿qué empiezo yo a hacer hoy? Y va sumando eso. Y eso me parece que es lo lindo, ¿no? Porque desde mi lado, en mi metro cuadrado, yo puedo venir con algo. Pero a partir de hoy, de esta experiencia, ¿qué podemos sumar? Y a las personas que nos ven, ¿qué van a sumar a partir de esto? ¿Cuál es tu...? No, perdón, y la docencia. ¿Por eso? Y hacer docencia. No es solamente... Esto va contra tu frustración. Muchas veces la frustración es porque vos creés que podés hacerlo solamente. Pero la docencia tiene un efecto multiplicador infinito. Sí, no sé si es frustración. ¿Vos lo sentís como frustración o lo sentís como... ¿Cómo que lo sentís? No, son momentos en la vida y depende. Ahora, la verdad que, por fuera del llanto que sucedió antes, estoy muy contento de haber podido cruzar el océano desde España hasta Brasil. Vengo de dar charlas con colegios virtuales desde el barco y es alucinante la experiencia con los chicos. Bueno, y ayer vi el río y me duele. La verdad que estuve mucho tiempo ahí y verlo contaminado y ver la constante evolución a más contaminación me duele. Es que pasa un poco por ahí. Lo voy a llevar al museo. ¿Quién es el museo de Río de Janeiro? ¿Tienen ganas de visitarlo? ¿Les gusta el río o no les gusta el río? ¿Museo de mañana? Vamos a ver el museo del futuro. Vamos a ver el museo del futuro.